Fue brillo como los demás, con manos una con severidad, nunca creyó Fue brillo como los demás, con manos una con severidad, nunca creyó Fue brillo como los demás, con manos una con severidad, nunca creyó Fue brillo como los demás, con manos una con severidad, nunca creyó Fue brillo como los demás, con manos una con severidad, nunca creyó Fue brillo como los demás, con manos una con severidad, nunca creyó Fue brillo como los demás, con manos una con severidad, nunca creyó